Yo quiero, yo sueño Que mi Perú prospere y cambie ya Y en este bicentenario Lo que esperamos se haga realidad La costa, la sierra La selva y sus montañas brillarán Su gente, su pueblo Unidos para siempre trabajar Bicentenario De aniversario está mi gran Perú Me siento orgulloso igual que tú Y de la mano Construiremos un mejor país Bicentenario De aniversario está mi gran Perú Me siento orgulloso igual que tú Y de la mano Construiremos un mejor país Perú Bicentenario Bicentenario De aniversario está mi gran Perú Me siento orgulloso igual que tú Me siento orgulloso igual que tú Y de la mano Construiremos un mejor país Perú 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 Perú